Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Dictadura de Ortega y Murillo encarcela a Monseñor Rolando Álvarez en su casa en Managua. Secretario del Vaticano para América Latina afirma que el Papa Francisco está enterado de lo que ocurre en Nicaragua. Secuestro del obispo Álvarez fue ejecutado por vulgares ladrones, afirma el CENIT. El régimen Ortega Murillo aprovechó la oscuridad para encarcelar a Monseñor Rolando Álvarez en su residencia familiar en Managua, después de mantenerlo 16 días retenido en la curia episcopal de Matagalpa, junto a otros sacerdotes y laicos. El operativo se efectuó a las 3 de la mañana de este viernes, cuando los oficiales irrumpieron en la sede para llevarse consigo a ocho personas que se encontraban en el interior, incluido el líder religioso, y dejando en la curia únicamente al vicario Óscar Escoto, quien según la policía quedó en carácter de autoridad eclesial y sin ninguna restricción de movilidad. Familiares de Monseñor denunciaron que la institución represiva también allanó arbitrariamente la casa de los padres del obispo, ubicada en la capital. Poco después se confirmó que la dictadura había impuesto arresto domiciliario de facto al prelado, mientras a las otras siete personas las encerró en la cárcel del Nuevo Chipote. Así justificó la acción la vocera del régimen Rosario Murillo. Cómo la policía, cómo esperó con paciencia, prudencia, respeto y sentido de responsabilidad comunicaciones positivas del obispado de Matagalpa, comunicaciones que no se recibieron y que hicieron necesarias para custodiar, como corresponde a nuestra Policía Nacional, custodiar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las familias nicaragüenses, hacían necesario, hicieron necesario, al no recibirse nunca una comunicación positiva, el operativo de orden público que se desarrolló. Todas las personas que estaban en la Casa Curia fueron trasladadas, una parte de ellos está cumpliendo con todas las diligencias en la Dirección de Auxilio Judicial y el señor obispo de Matagalpa en resguardo domiciliar en su casa, en esta ciudad capital. El cardenal Leopoldo Brenes tuvo la oportunidad de visitar y conversar con Monseñor Rolando Álvarez en su residencia familiar donde fue encerrado por la dictadura a la madrugada de este viernes. La arquidiócesis de Managua y la Conferencia Episcopal de Nicaragua señalaron que la salud de Monseñor es desmejorada, aunque su ánimo y espíritu son fuertes. El obispo de Matagalpa le expresó al cardenal que confía en la oración de todos ante la difícil situación. Por su parte, la arquidiócesis reiteró su solidaridad y cercanía con la diócesis su obispo, los sacerdotes y laicos que se encontraban retenidos, hecho que calificó de acontecimiento triste, sin referirse al asalto de la curia y encarcelamiento de los religiosos. El cardenal manifestó que espera que la razón y el entendimiento abran camino a la solución. El encierro de Monseñor Rolando Álvarez y otras siete personas entre sacerdotes y laicos urgió las muestras de solidaridad de obispos de Iberoamérica. La Conferencia Episcopal de Costa Rica, de Perú, Cuba, España y diversas órdenes religiosas se pronunciaron sobre la situación y demandaron por separado el respeto a la libertad religiosa, la libertad de los sacerdotes y de todo el pueblo nicaragüense. Además, pidieron sabiduría y sensatez en los responsables de asegurar un clima de paz y sosiego en Nicaragua. El Consejo Episcopal Latinoamericano, Selam, también alertó a la comunidad internacional sobre la situación y se sumó a la cadena de oración. A su vez, Monseñor Silvio Báez denunció que, de nuevo, la dictadura volvió a superar su propia maldad y espíritu diabólico. Por su parte, el sacerdote nicaragüense Edwin Román reclamó que ya basta de tanto silencio y pidió a quienes tengan que dar la cara a hacerlo, porque de lo contrario cometen pecado de omisión. Rodrigo Guerra López, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, aseguró que el papa Francisco está super enterado de todos los acontecimientos que ocurren en Nicaragua y afirmó que el silencio del Vaticano no significa inactividad o falta de decisión, y en el momento que el papa vea prudente, tendrá una intervención. Escuchemos al arzobispo Tomás Cuensky, del arquidiócesis de Miami, Estados Unidos, a Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de Tilarán, Costa Rica, y al hermano Pablo María de Colombia. Este semana, el obispo de Maldagalpa, Monseñor Álvarez, fue secuestrado por la Policía Nacional en plena noche. Todavía se desconoce su padrero, y esto después de varios días encerado en su casa. Las universidades católicas han sido cerradas, las emisoras religiosas, emisoras de radio católicas han sido cerradas. Tenemos que rezar mucho por el pueblo de Nicaragua y por su iglesia. Ante una dictadura, el pueblo, según la teología moral católica, tiene derecho a rebelarse. Tiene derecho a resistirse. La iglesia es perseguida porque, dice el Papa Francisco, la verdad siempre es perseguida. Católicos del mundo, unámonos en oración por la persecución de la iglesia en Nicaragua. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se declaró muy preocupado ante la arremetida contra Monseñor Rolando Álvarez, a quien el régimen le impuso resguardo domiciliar de forma arbitraria. Guterres exigió al régimen de Danilo Ortegas la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ENIT, denunció que la policía actuó desafiadamente y desvergonzadamente. La organización indicó que la policía confesó los delitos que están cometiendo a través de la nota de prensa que emitió sobre el caso al ejecutar acciones absolutamente violatorias de cualquier ley y convenio, y ofensivas a la inteligencia y racionalidad al asaltar de madrugada a la curia episcopal como vulgares ladrones. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más coincidió que los policías ejecutaron el operativo en la oscuridad de la madrugada, encapuchados para no ser reconocidos y mantenerse en la impunidad. Escuchemos a Juan Carlos Arce, integrante de la organización. La misma detención realizada en horas de la madrugada constituye una violación flagrante a la legislación penal nicaragüense y esas prácticas son constitutivas de responsabilidades penales y civiles para los funcionarios que la cometieron. Como colectivo de Derechos Humanos queremos manifestar nuestro repudio y nuestra solidaridad en este momento tan difícil que vive en la familia de los presos y presas políticas. El partido político de Daniel Ortega FSLN se inscribió este viernes ante el Consejo Supremo Electoral para participar en las cuestionadas elecciones municipales programadas para el 6 de noviembre. La denominada Alianza Unida Nicaragua Triunfa fue inscrita por el diputado Edwin Castro en compañía de representantes de las nueve organizaciones y cuatro movimientos políticos que van en la misma casilla electoral. Castro fue nuevamente flanqueado por sus aliados Jaime Morales Carazo y José Antonio Alvarado. La organización Gurnas Abiertas denunció que el proceso está plagado de irregularidades y el partido de Ortega persigue tener un control absoluto en los 153 municipios del país. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. La policía del régimen decidió irrumpir la curia episcopal de Matagalpa este viernes a las 3 de la mañana para encarcelar en secreto a Monseñor Orlando Álvarez en su residencia familiar en Managua. Los oficiales también trasladaron a la capital a siete personas, entre sacerdotes y laicos, que acompañaban al obispo en la sede. A ellos, la dictadura los encarceló en la dirección de auxilio judicial conocida como El Nuevo Chipote, una cárcel calificada de centro de torturas contra presos políticos. Conversamos al respecto con la activista Ana Quirós, defensora de derechos humanos feministas e integrante de la unidad nacional azul y blanco UNAP, quien fue expulsada del país por la dictadura en 2018. Viendo ahora hasta el punto que ha llegado el régimen en esta persecución de diferentes sectores y ahora pues contra la iglesia católica y en particular contra Monseñor Rolando Álvarez, que es un líder religioso, ¿cuál podría ser el costo político del régimen al hacer esta arremetida contra la iglesia católica, que tiene bastante credibilidad en el país? Bueno, en primer lugar, el costo está hacia sus mismas bases, que conocen la actuación de los sacerdotes, de los laicos que estaban con Monseñor Álvarez, de los sacerdotes de Sehuaco, de Darío, de Molucucú, de Río Blanco y de otros pueblos alrededor de Matagalpa, así como los sacerdotes secuestrados, porque siguen sin tener una acusación firme, de Huaco, de Nandaime y de Masaya, ¿verdad? Ellos saben que estos sacerdotes no han cometido ningún delito y que lo que están haciendo es incriminarlos y que así como están incriminándolos a ellos, en cualquier momento pueden incriminar a otros ciudadanos y ciudadanas católicas, incluyendo a gente que es afín al partido FSLN. Creo que el principal costo está hacia sus propias bases, en primer lugar, hacia la ciudadanía católica, en segundo lugar, y en tercer lugar, hacia la comunidad internacional, que está viendo con gran estupor la actuación del régimen ahora contra la Iglesia Católica. Tanto así que las conferencias episcopales y sacerdotes y comunidades religiosas de muchos otros países han reaccionado fuertemente demandando la libertad de culto y de religión y demandando la libertad y la protección de los sacerdotes secuestrados. ¿Quiere decir que el Frente podría estar incluso perdiendo, hasta cierto punto, algunos de sus seguidores que sean católicos? Definitivamente que el Frente tiene en sus islas a fieles católicos que hasta hace poco, o hasta hace algún tiempo, no veían ninguna contradicción entre ser católico y ser del FSLN. Sin embargo, hoy están claros que esa situación no continúa siendo igual, que hay una persecución religiosa, que hay una persecución a la Iglesia y a sus pastores, y que en cualquier momento ellos pueden convertirse en los blancos de esa persecución. Ahora, ¿cómo repercute toda esta situación en la oposición? O sea, ¿cómo reciben todo esto y qué acciones estarían emprendiendo? Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que la resistencia ciudadana debe continuar, debe continuar firme y con fuerza, el respaldo a los sacerdotes y a los pastores, porque sabemos que también ahora están extendiéndolo a otras religiones, debe continuar, que la ciudadanía debe manifestarse de cualquier manera posible. Muchos lo harán a través de la oración, ¿verdad? Que es la forma de las personas religiosas de solidarizarse, y otros lo harán de forma más fuerte. Y en el exilio, por supuesto, nosotros lo haremos con fuerza, con decisión, como lo hicimos en el día de hoy, o como lo hemos estado haciendo el día de hoy, con nuestra vigilia frente a Catedral de San José. Además, es hora de unir esfuerzos con otras organizaciones, otros grupos, pero y también con la comunidad internacional, con países amigos, pero también con movimientos sociales y religiosos de otros países para presionar en cada uno de los gobiernos para que ejerzan más sanción, más repudio al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La resistencia debe seguir. Ahora, ¿cómo observan o cómo califican la respuesta que hasta el momento han dado las autoridades religiosas, como la Conferencia Episcopal de Nicaragua, incluso del Papa Francisco, que al día de hoy pues no se ha pronunciado? Sabemos que la Iglesia Católica tiene sus mecanismos, yo no soy católica, así que no siempre los entiendo, pero sí sé que la Iglesia Católica tiene más de dos mil años de ver pasar el el féretro o el cadáver de su enemigo y seguir sobreviviendo. Entonces, yo estoy segura que la Iglesia Católica y sus autoridades están midiendo la respuesta. Por supuesto que nosotros quisiéramos ver una respuesta más contundente, pero entendemos que ellos tienen sus mecanismos y sus formas de actuar. Nosotros quisiéramos ver a un Papa demandando con fuerza la protección de su obispo y sus sacerdotes, que son sus delegados en Nicaragua. Quisiéramos ver a un cardenal hablando con más fuerza, pero entendemos que ellos tendrán su forma de ver las cosas y de actuar. Lo que nos corresponde como ciudadanas y ciudadanos es expresar de todas las formas posibles nuestro respaldo, nuestra exigencia de liberación inmediata. A Rolando Álvarez, a las ocho personas que le acompañaban a los tres sacerdotes y a los más de ciento noventa presos y presas políticas, porque ninguno de ellos ha cometido ningún delito. Están en las cárceles por hablar, por levantar la voz, por pedir justicia, democracia y libertad, incluyendo la libertad religiosa. ¿Qué creen ustedes que podría llegar a ser el régimen de Ortega en contra de los sacerdotes? ¿Tendrá límite? Por eso nosotros queremos dejar constancia de que sus vidas y su integridad están bajo la responsabilidad del régimen y de sus allegados. Nosotros sabemos que este régimen no tiene límites, como lo vimos con Edi Montes, como lo vimos con Hugo Torres, como lo hemos visto con Tamara, con Violeta, con Dora María, con Suyén, con Nidia, Evelyn Pinto, con María, que no han tenido límite para su crueldad. Entonces, nosotros hacemos responsable al régimen de cualquier cosa que le pueda pasar y sabemos, además, que el pueblo no olvida ni perdona estos crímenes de lesa humanidad, como el secuestro del que han sido víctimas todas estas personas, especialmente en el último tiempo, Monseñor Álvarez y las ocho personas que le acompañaban. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre esta situación. Aquí sus puntos de vista. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Esta es una estocada de las más graves que ha dado el régimen al pueblo de Nicaragua. Y digo que es al pueblo de Nicaragua porque todo el pueblo de Nicaragua está pendiente, sufriendo, llorando al lado de Monseñor Álvarez. Entonces, yo creo que es una situación grave la que está pasando en Nicaragua y tendrán que haber, lógicamente, consecuencias para el régimen después de esta actuación siniestra que han hecho. También creo que el Santo Padre, su silencio, es un silencio que se debe de tomar, como bien lo ha dicho el Vaticano, que van a actuar con mucha mesura y cordura para no provocar mayores daños, lógicamente, al pueblo de Nicaragua. Pero sí, definitivamente, todos estamos atentos. Ocupan la noche, ocupan la oscuridad para cometer sus tropelías. Ya sabemos que ellos son capaces de todo, y menos mal, y Dios primero, ¿verdad?, que le conserven, le respeten la vida y su integridad a estas personas, por un lado. Por otro lado, el quehacer del Vaticano, pues la verdad es que uno no está muy, muy, ¿cómo se podría decir?, muy informado del asunto, porque pues nadie, 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 nadie más que él y Dios sabrán si está haciendo algo por sus hijos, por sus jerarcas de las iglesias. Si lo está haciendo, pues enhorabuena. Pero si lo que está haciendo es igual que lo que hizo con el obispo Silvio, yo creo que sería una mala decisión, una pésima decisión de parte del alto prelado. Sí, el silencio del Papa ha sido bastante cuestionado en el mundo, porque no ha dado ninguna luz verde para solucionar esta situación. Pero claro, yo en mi forma de pensar, sé que el Papa en el Vaticano se está analizando, se está estudiando para actuar con firmeza y seguridad en el momento preciso. Porque el Vaticano, claro, el asesoramiento que se tiene en el Vaticano, y en el caso de las personas con ese grado espiritual, pues son bien bastante prudentes. No me sorprende la arbitrariedad, la barbarie, contra la iglesia católica, y en especial contra los obispos y sacerdotes que alzan la voz por un pueblo que exige y grita libertad. Y como dijo Alvarito Conrado, le duele respirar. Así trabaja el sandinismo, así trabaja los Ortega Murillo, al amparo de la oscuridad, porque son oscuridad. El Papa no quiere ayudar porque él es declarado izquierdista comunista. Ese silencio es complicidad, al igual que hacen los países en la OEA, que se atienen exactamente lo mismo. Estoy muy triste de lo que está pasando en mi país, en Nicaragua. O sea, yo no vivo allá, yo vivo en Estados Unidos, pero es muy doloroso lo que está haciendo ese par de renacuajos, diría yo. Daniel Ortega y Rosario Murillo. O sea, meterse con las iglesias, con los sacerdotes, me parece algo fuera de control, de verdad. Pero yo creo que nosotros podemos hacer algo de acá, dejándoles saber al mundo lo que está pasando en nuestro país. Es una falta de respeto, son unos criminales, hay que orar por los padres. El abogado Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, manifestó que esta situación enluta al país. No es más que un acto que se suma a las agresiones antirreligiosas que ha venido sufriendo la Iglesia Católica Nicaragüense. Esta situación que hoy enluta los derechos humanos de los nicaragüenses no es más que un acto más frente a odio, saña, asedio, represión, persecución, profanación, robos de bienes, secuestros y amenazas, al igual que insultos que han venido sufriendo nuestros sacerdotes, obispos y pastores de nuestra Iglesia Católica. Por parte del régimen Ortega Murillo, que no demuestra ni ha demostrado hasta el día de hoy una voluntad política de respetar los derechos humanos de los nicaragüenses. Esta situación viene a profundizar la crisis sociopolítica y humanitaria que enfrenta Nicaragua hasta el día de hoy. Y esto es una situación casi repetitiva de una conducta hostil que ha tenido Daniel Ortega y su régimen frente a la Iglesia Católica Nicaragüense. Hay que recordarse que las agresiones a la Iglesia Católica en Nicaragua no son nuevas. Ya tiene serios antecedentes que se remontan a los años 80 cuando se logró percibir violencia física en contra de sacerdotes y laicos, hostigamiento a las actividades litúrgicas, difamación, encarcelamiento y destierro, como fue el caso de Monseñor Pablo Antonio Vega, que en paz descanse en su momento. Es decir, el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo es una conducta repetitiva en la historia de Nicaragua que enluta la situación de los derechos humanos de los nicaragüenses. Este es un régimen que ha traspasado en sus actos y en sus actuaciones comportamientos hostiles hacia la libertad religiosa, hacia la libertad de culto, al igual que de violaciones a los derechos humanos de todos nuestros pastores de la Iglesia Católica Nicaragüense. Esperamos que esta situación tenga las consecuencias firmes de parte de la comunidad internacional que están muy preocupadas junto con los derechos humanos en función de un régimen que ha venido desarrollando actuaciones de hostigamiento, de represalias, de encarcelamiento, de secuestro, al igual que de impunidad, injusticia, dolor y derramamiento de sangre en la sociedad nicaragüense. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. En las redes sociales se difundieron las imágenes de decenas de feligreses matagalpinos que reaccionaron en las calles ante el asalto de la curia episcopal de la ciudad y posterior secuestro a Monseñor Rolando Álvarez y otros siete religiosos que se encontraban en el lugar. Los creyentes salieron de sus hogares en horas de la madrugada al escuchar las campanas de la iglesia de Santa Lucía en Ciudad Darío en señal de alerta. La parroquia publicó que el pueblo se acercó para resguardar la seguridad de su sacerdote que recientemente sufrió asedio policial. A su vez, usuarios de las redes sociales denunciaron la situación utilizando las etiquetas SOS Nicaragua y SOS Iglesia Ni. También llamaron a colocar un crucifijo en las puertas de cada hogar y continuar en oración. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.